Hola amigos de Vida Divina, nuestro recorrido de hoy nos ha traído hasta San Isidro, el Hotel Westin, donde se está llevando a cabo la conferencia de prensa del concierto Sinfonía por el Perú, donde se presentarán William Luna, Juan Diego Flores y Eva Young. Acompáñenme a escuchar sobre esta linda conferencia. Mi pregunta era, ¿en este concierto qué es lo que vamos a poder observar? ¿A una Eva Young cantando más lírica o a un Juan Diego Flores cantando más con un cajón? Y mi segunda pregunta para terminar es, ¿qué es lo que ustedes, o tú de la idea Juan Diego, qué es lo que piensas que les falta en Perú para poder masificar más un poco de que las personas puedan escuchar con lírica? No, o sea, de la ópera. Porque si bien es cierto, ha habido un avance en el Perú, pero todavía la aceptación de los programas no es tan plena en la ópera. ¿Sí, Mariano? Sí, yo no veo tanto la ópera, yo veo la música, ¿no? Porque yo tengo un cantante de ópera, pero soy músico, ¿no? Soy músico como Andrés, como William. Para mí la música es una, ¿no? Ahora, hay música que es más masiva y música no masiva. Lógicamente la ópera lo es menos, pero no lo es solo aquí, en todo el mundo. La ópera es un arte que requiere una cierta sensibilidad, gente que le guste. Los teatros son teatros donde caben 2.000, 3.000 personas, un estadio en cambio de música donde se presentan los cantantes y grupos pop, son 20.000, es otro tipo, es otra cosa, ¿no? Es como el jazz, ¿no? Y el pop, mi voz es lírica y cuando trato de cantar menos lírica igual me sale lo lírica, ¿no? Porque ya estoy en su momento. Pero yo vengo del pop, vengo del rock, que tenía también un grupo de rock y todo eso. Entonces para mí es natural. Ahora, Andrés tiene una voz privilegiada, no sabemos que es un tenor, que es un tenor por el registro, ¿no? Y además, es una cosa impresionante, es que la voz no la ha cambiado, ¿no? Canten los mismos tonos y todo. Entonces, él canta con una cierta técnica. Eso es la lírica, cantar con técnica, ¿no? Entonces, él dentro del pop canta con una técnica que le ha permitido hasta ahora que se ha grabado esto. Entonces, yo voy a tratar de moldearme un poco al sonido del rock cuando trato con él. Y también con el pastor con Eva, con el pastor con Willis. O sea, soy yo quien me moldeo un poquito a ellos. Antiguamente, la ópera sí la veía el pueblo, la veíamos todos metidos en el mismo recinto, ¿no? Ricos, pobres, pueblos, agricultores, todos. Con el cambio del tiempo, la llegada de la televisión, del cine, se fue separando esto de la ópera, de la música popular. Y ellos me dieron más bola. Siempre he pensado eso. ¿Saben ustedes los que podrían cambiar eso? Dándole más exigencia al pueblo a quien acuda. Yo me cantaría una límite fácil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.